Manzanares ha detallado que unas 16 comunidades se encuentran incomunicadas debido a las recientes inundaciones. Desde que empezamos el invierno, inundado la comunidad del jugulero y Costa de los Matas incomunicado. Hemos tenido bastantes problemas, hemos perdido animales, bovinos, vacas, y una situación bastante difícil, caótica, la que vemos todos los años y hoy como que se está volviendo a agudizar y poniéndose más difícil la situación, porque el río estaba haciendo más fuerte lo que es, ampliando el cauce desde el nuevo brazo que hizo hasta el desembarcó del río Guasco Barán, ahí en el Golfo de Fonseca. Es una situación sumamente difícil que los tiene bastante preocupados nosotros. Son 16 comunidades de todo lo que es el sector de la costa de los Matas. Hoy solo por lancha los hemos estado transitando, comunicando, pero cuando se vuelve demasiado bravo las fuertes crecidas en el cauce de Siria, evitamos que la gente pueda fracasar en ese cruce de la lancha por la turbulencia que lleva y la velocidad del agua. Se han llegado a atender a un sector de la población, pero eso es algo insuficiente para las necesidades que brinda, que tienen los habitantes del sector de la costa de los Matas, más de 4.000 habitantes, es lo que vivimos todos los años, estamos bien todos los años, y hoy se vuelve un problema mayor porque el río está agarrando... Gracias. 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 Gracias.